El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. En la próxima media hora les contaremos sobre las posibilidades que tienen millones de profesionales para acceder a créditos condonables en carreras afines a las TIC. Les mostraremos una aplicación móvil para reportar ante las autoridades a los menores que son víctimas del trabajo infantil. Esto y mucho más en un momento aquí en Vive Digital. Como les mencionaba hace un momento, quienes estén interesados en estudiar programas relacionados con TIC, ahora tienen la oportunidad de acceder a créditos que se otorgarán a partir del segundo semestre de este año. Veamos en qué consiste esta iniciativa y cómo funciona. Jóvenes colombianos interesados en estudiar programas relacionados con TIC podrán acceder a créditos condonables a través de una convocatoria llamada Talento Digital. Con este fondo, la disculpa para estudiar temas de TIC no puede ser que no hay plata. Cualquier colombiano va a poder tener acceso a estas becas y de esta forma estamos impulsando esta industria de desarrollo de aplicaciones. La estrategia busca incentivar la formación de técnicos, tecnólogos, profesionales y maestrías para la industria de contenidos digitales en el país. Para ello, el Ministerio TIC invertirá 36 mil millones de pesos que entregará el ICTEX a través de créditos condonables especialmente a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Estamos pensando que el 40% de esos recursos sea para formación del personal técnico, el 30% personal tecnológico, tecnologías, el 15% formación profesional y el otro 15% ya a nivel de maestría. A partir del primero de abril, se empezarán a recibir las solicitudes para los estudiantes que quieran iniciar clases a mediados de este año en cualquier programa de educación. Lo que queremos aquí es formar y transformar ambas, formar y transformar el impacto hacia la industria de software, servicios asociados y todos los elementos que queremos coordinar en gobierno en línea. Invitamos a los televidentes a ser parte de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, en Vive Digital Colombia y en Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC. Esta semana en la hora TIC un encuentro virtual que permite el debate en Twitter. Nuestros seguidores discutieron sobre el Startup Week en un evento intenso de 54 horas en el que emprendedores se reúnen en equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad y crear una empresa en Internet. Sobre este tema veamos algunos trinos. Arroba Tecnoconf nos dice es una forma de demostrar talento, conferencias de innovación, emprendimiento, usabilidad y desarrollo web. Diana Salazar nos dice talento es lo que sobra en el país, hay que canalizarlo, demandar programas de capacitación especializados en la demanda de la industria. Y finalmente Luis Betancourt nos dice, Twitteros, ¿cómo está el ecosistema de emprendimiento de Internet en Colombia? Recuerden que pueden participar de la hora TIC con el hashtag numeral hora TIC. Bueno y de las redes sociales viajemos ahora a Quibdó en el departamento de Chocó, donde la población que vive en extrema vulnerabilidad puede acceder a Internet gracias a las aulas móviles. La apuesta de la alcaldesa de Quibdó es por el desarrollo de esta región y la del ministerio TIC, de entregarle las herramientas tecnológicas que harán posible este propósito. Se necesita que a través de las TIC comencemos a generar oportunidades, que las TIC hagan parte de la cultura cotidiana de los jóvenes y que eso se convierta en una oportunidad de movilización a través de la información. Trabajamos conjuntamente el gobierno local en Quibdó con el ministerio de las TIC para hacer que el plan de gobierno de Quibdó, que se llama Ruta Q, sea muchísimo más exitoso, les llegue a más gente a través de la tecnología. La tecnología ha llegado a nuestra institución en un momento oportuno ya porque nuestros niños van a gozar, van a estar a la par de todo el país y por qué no decir del mundo. Traer una sonrisa a nuestros niños es muy importante porque eso permite generar esperanza. Milito, yo vivo digital en Quibdó, chocó. Recorriendo las regiones del país encontramos en Manizales a un alcalde fanático de la tecnología. Jorge Rojas, además de ser un visionario, es un amante de los videojuegos y de YouTube. Me siento muy orgulloso de ser alcalde hoy porque por fin un joven en Manizales tiene la oportunidad de dirigir los destinos de la gente, pero con una visión muy joven. Manizales es una ciudad que se ha caracterizado en los últimos años por ser pionera en TIC. Yo soy un hombre de las tecnologías, me siento muy cómodo con todas las tecnologías, con las comunicaciones. Sin eso yo ya no podría vivir. ¿Por qué no entras a Papá Noel? ¿Me pongo en Papá Noel? ¿No quieres entrar a tus juegos? Míralo, ¿sabes? Entra en qué quieres. A mí me parece el mejor invento del mundo de YouTube porque usted se da cuenta de qué es lo que está pasando en todas partes. Yo me sueño primero con que todos los niños de sexto hasta once, en vez de tener un cuaderno, en vez de recibir una hoja, tengamos aulas sin papel y que tengamos todos los niños con una tableta. Mi equipo de gobierno lo hemos puesto en la era digital, gobierno en línea y gobierno digital. Estamos trabajando, a mí todo me lo mandan por internet, yo no trabajo sino por internet. Yo todo el día tengo mi tableta al frente y estoy trabajando sobre ella y entonces me considero totalmente un alcalde digital. En 48 horas, escuchen bien, solo 48 horas unos jóvenes colombianos crearon 15 videojuegos. El reto se llevó a cabo aquí en Bogotá y en simultánea con más de 40 países del mundo, donde miles de jugadores participaron del Global Game Jam. Mejor veamos lo que fueron capaces de desarrollar en tan poco tiempo. A estos 60 jóvenes los une la pasión por los videojuegos. Por eso se encerraron dos días en un recinto donde comen, duermen y lo más importante, crean un videojuego. ¿Se puede hacer un videojuego en 48 horas? Se puede, pero no solo. Se necesita la ayuda de, como mínimo pienso yo que tres personas, además de uno, y pues esa es la idea del evento. Trabajando en equipos, ellos participan en esta maratón llamada Global Game Jam. Lo más importante es la creatividad y la historia como tal sobre el tema que se les dio. Falta agregarle el sonido. Esta imagen es una serpiente llamada Urouros, que pertenece a la mitología nórdica. Este es el tema central del Global Game Jam 2012, que se desarrolla aquí en Bogotá, igualmente en 45 países del mundo. Nuestro personaje principal es un hombre que va, arranca siendo un niño y va envejeciendo a medida que pasa el juego. La idea de este juego es que nosotros planteamos un laberinto, en el cual la persona tiene que consumir determinada cantidad de dinero. Divididos en 15 equipos, estos creativos, diseñadores y programadores demostraron su talento, como el del grupo Pacal Games, que desarrolló el más ingenioso videojuego. Esperamos montar el juego en plataformas móviles como Android, posiblemente iOS o para Blackberry. Así termina una nueva edición del Global Game Jam, donde se demuestra nuevamente el talento de los nativos digitales colombianos. Si usted es de los que ha hecho largas filas para hacer un reclamo ante la Superintendencia de Servicios Públicos, le cuento que ahora por Internet en minutos puede hacer ese trámite. Así lo demuestra nuestra periodista Yadira Rodríguez, quien se fue hasta la entidad a sacar de la fila a una usuaria para hacerle su vida más fácil. Hoy vive digital, llega la Superintendencia de Servicios Públicos para probar una vez más que el gobierno en línea funcione. Miriam, ¿a qué has venido la Superintendencia de Servicios Públicos? Hacer un reclamo a la empresa de acueducto porque se me duplicó el consumo. ¿Cuánto tiempo gastas haciendo ese trámite? De unas tres, cuatro horas. ¿Y el dinero? Bueno, diez mil pesos o más porque el transporte, fotocopias. Miriam, ¿y si pudieras hacerlo en diez minutos a través de medios electrónicos como Internet, un teléfono, un chat? Pues sí, lo escuché una vez, pero como que no le puse mucha atención. Miriam, te invito para que pruebes gobierno en línea y hagas tu trámite por Internet. Está bien. Bienvenida, doña Miriam. Esto es muy fácil. Usted puede ingresar a nuestra página de Internet www.superservicios.gob.com. Ingrese a nuestra sección de Servicio al Ciudadano y allí encontrará el link de peticiones, quejas y reclamos. Diligencia en los campos de la información que usted quiera dar a conocer a la Superintendencia. ¿Cómo puedo saber cómo avanza mi reclamo? Usted puede hacer el seguimiento por Internet ingresando el número enradicado. El Gobierno Nacional está empeñado a que trabajemos fuertemente en todo el ejercicio de gobierno en línea. Esto beneficia a toda la ciudadanía, a los usuarios, a las entidades, lo cual permite que los trámites se hagan muchísimo más rápido. Pero esto es muy fácil, el tiempo que me hubiera ahorrado. Con EnTIC Confío sabrás cómo usar de manera responsable y segura las TIC. Hoy hablaremos de cómo denunciar delitos en la red, porque en el mundo virtual también pueden ocurrir delitos. ¿Sabías que puedes denunciarlo y tienen castigo? En Colombia, gracias a la Ley 1273 de 2009, la información y los datos de las personas son protegidos. Por eso, los delitos informáticos son castigados con prisión y multas. Puedes denunciar los delitos cuando se accede ilegalmente a la información que hay en los computadores o en los dispositivos tecnológicos. Se obstaculiza o se impide el uso de computadores o redes. Se intercepta, destruye o elimina información digital. Se produce, comercializa o se usa software malicioso. Se obtienen, venden o divulgan datos personales. Y cuando eres víctima de phishing. En Internet hay dos espacios que puedes utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para denunciar cualquier tipo de ciberdelito. El primero, www.delitosinformáticos.gov.co Y el segundo, www.policia.gov.co O también se pueden contactar a través del correo electrónico que es lineadirecta arroba policia.gov.co La seguridad está a tu alcance. Confía en las TIC. En TIC, confía. Ahora que estamos hablando de masificación de Internet de banda ancha, hemos contactado a Osvaldo Di Campli. Él es el presidente para América Latina y el Caribe de Alcatel-Lucente. Osvaldo, gracias por acompañarnos en Vive Digital. Cuéntanos un poco de los planes de masificación de Internet para hogares que conoces en América Latina. Bueno, gracias a toda la audiencia de Vive Digital. Es un placer estar con ustedes. Podemos tomar, tal vez, el caso de Brasil, en donde la estadística muestra que hay 40 millones de personas que han accedido a la clase media. No creo que sea una relación directa con el tema de la banda ancha, pero es uno de los elementos. Sería muy difícil para mí puntualizar un caso directo, pero sí lo que puedo plantear es lo que estamos viendo en Brasil. El gobierno ha tomado una decisión de generar un proyecto de banda ancha, en lo cual hay una meta a cumplir, que es 75 millones de viviendas las cuales van a estar accediendo a diferentes tipos de velocidades y de banda ancha. Tenemos, por ejemplo, un caso también muy interesante, es el caso de Uruguay, en el cual la banda ancha les ha permitido fomentar exportación de software a todo el mundo. Creo que son dos elementos que estamos viendo en Latinoamérica y hay muchos otros, pero para puntualizar creo que esos son de algunos de los que nos dan una idea del contexto de lo que tenemos enfrente nuestro. También en este tema de banda ancha hoy en Colombia avanzamos en el acceso a Internet con tecnologías de cuarta generación. Osvaldo, explícanos en términos muy simples en qué consiste esta tecnología. Bueno, tal vez me gustaría utilizar un pequeño dato estadístico y un ejemplo. Por ejemplo, la proyección es que en el año 2014, que es donde se va a desarrollar la Copa del Mundo en Latinoamérica, específicamente en Brasil, va a haber aproximadamente 250 millones de conexiones de banda ancha. Entonces, tal vez la forma más simple de explicarlo y de que podamos entender hacia dónde vamos es pensemos en que todos aquellos amantes del fútbol puedan visualizar la Copa del Mundo en diferentes sistemas, son diferentes terminales, pueden ser tabletas, teléfonos inteligentes, computadores. Entonces, de lo que se trata la cuarta generación es de hacer esa experiencia de usuario final más rica. Principalmente en Latinoamérica aspiramos a que haya como dos vertientes de cómo se pueda maximizar el uso de la cuarta generación para la banda ancha móvil. Una es todos los elementos de entretenimiento. Pensar en que el Mundial del 2014 se pueda ver mientras uno esté en movimiento, creo que es algo relacionado a la parte de entretenimiento. Y la otra área en la cual creemos que puede tener una adopción muy importante es en la parte de banda ancha, aumentando la productividad. Bueno, Osvaldo, mil gracias por acompañarnos en este interesante tema. Esperamos ver todos estos avances en el Mundial de Fútbol de 2014. Y a los seguidores de las redes sociales les contamos que en Facebook un grupo de colombianos estrenaron una película hecha solo para ver a través de esta red. Estos y otros tips del social media en segundos. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? El día de hoy vamos a hablar de una de las redes con más crecimiento a nivel mundial. Facebook, que a febrero de 2012 cuenta ya con más de 15 millones 800 mil usuarios en Colombia, convirtiendo al país en el cuarto con el mayor número de usuarios en Latinoamérica. Otra noticia de Facebook tiene que ver con el estreno de la película Lecciones para un beso, protagonizada por Cristina Omaño. Y la noticia es que la película fue estrenada en la red social Facebook, en su fanpage. Escribimos en el estreno y pudimos compartir virtualmente con algunos de los actores de la película. Y bueno, queremos darle una felicitación muy especial a Juan Pablo Bustamante y todo su equipo de producción por innovar en los modelos de negocio de la industria del cine colombiano. Y antes de despedirnos los dejo con unos tips para sacarle provecho a esta red social, en donde hay dos tipos de usuarios, las personas y las marcas. Hoy vamos a hablar de las personas. Primero, en el nuevo Facebook ahora tenemos dos fotos. Una grande, que es una foto que nos identifica, puede ser nuestros intereses o gustos. Y una foto más pequeña, que era la anteconocida como la foto de perfil. Segundo, Facebook en una red para ser amigos. Puede tener una gran red de contactos y puede compartir todo lo que se desee. Pero tenga en cuenta que todo lo que se hace en Internet queda ahí. Hay que ser prudentes. Tercero, las aplicaciones y los juegos a los que les damos permiso quedan con toda la información personal de nuestros perfiles. Así que también tenga mucho cuidado en qué aplicaciones accede. En las últimas semanas, varios hechos marcaron importantes avances en la industria TIC del país. A continuación, las noticias del sector. En Cundinamarca, más de 30 alcaldes del departamento se comprometieron con la implementación de nuevos trámites en línea en sus municipios. Así lo expresaron en su encuentro regional, liderado por el programa Gobierno en Línea, donde participó el gobernador Álvaro Cruz. Otro avance de Vive Digital beneficiará a los centros poblados de más de 100 habitantes en todo el país, los cuales contarán con al menos un punto de acceso comunitario a Internet. Esta buena noticia se dio a conocer en el foro Compartel para la universalización de la banda ancha, donde además se firmó el convenio entre el Ministerio TIC y USAID para adelantar el plan estratégico de Compartel. Para los productores audiovisuales interesados, la Televisión Pública Nacional producirá contenidos locales para Discovery Channel. Esta alianza con el Ministerio TIC busca impulsar el talento nacional en temas de producción de televisión. Desde ya se prepara la quinta edición de Campus Party Colombia, evento que del 25 de junio al 1 de julio reunirá cerca de 5.000 jóvenes emprendedores y amantes de la tecnología. Durante 24 horas, los siete días que dura esta fiesta de tecnología, los campuseros tendrán acceso a más de 450 horas de contenido, entre conferencias, talleres y competencias. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de Computadores para Educar y Compartel, ha acompañado a los alcaldes y gobernadores para que incluyan el tema de tecnología en sus planes de gobierno que presentarán este 28 de febrero. La meta del Gobierno Nacional es apoyar a las regiones con el propósito de brindar acceso a terminales, formación a maestros en escuelas públicas y conectividad a Internet a través de la propuesta Nativos Digitales. Y en el reciente Acuerdo para la Prosperidad, realizado en Manizales, el ministro TIC, Diego Molano Vega, resaltó la nominación que por primera vez recibió Colombia a los Global Mobile Awards por el Plan Vive Digital, que en 18 meses ha logrado aumentar de 2,2 millones a 5 millones las conexiones de Internet. Descargar aplicaciones en el celular inteligente se ha convertido en una tendencia. De hecho, entre millones de aplicaciones que hay disponibles en las tiendas en línea de nuestros celulares, encontramos una muy útil para denunciar el trabajo infantil. Coni Pasos, con celular en manos, salió a las calles de Bogotá a ver cómo funciona esta interesante aplicación. Bueno, efectivamente, Sandra, como lo mencionaste, hemos venido a las calles de Bogotá para corroborar cómo funciona la aplicación. Aquí estoy. Y lo que vamos a hacer es ubicar en el mapa de la aplicación y hacer una fotografía a la menor que justamente está trabajando. Mediante un sistema de georreferenciación, la aplicación permite hacer un reporte detallado de dónde se vio al menor trabajando de manera ilegal y qué tipo de labor está realizando. La foto se envía a través de la red de datos. Realmente la aplicación es muy joven, tiene dos meses de existir. Ha sido muy interesante ver. Nosotros lo que hicimos fue colgarlas en las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes y ya hay más de 950 descargas de personas que de manera autónoma se han vinculado con la causa. Hay más de mil denuncias en todo el país que involucran grupos de niños en muchos de esos eventos y hemos podido con esto generar mucha sensibilidad. Con la información reportada, las entidades competentes se encargan de hacer brigadas de búsqueda y atención de niños trabajadores. La aplicación puede descargarse de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones de los celulares inteligentes. ¿Se ha preguntado qué va a pasar con la radio tradicional ahora que se están apareciendo millones de emisoras por Internet? Las respuestas las tiene la viceministra María Carolina Hoyos Turbay en su sección de contenidos digitales. Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M, Carolina Hoyos T. Nuestra sección de contenidos digitales de hoy la estamos grabando desde el foro radiocomercial Un Paso hacia el Futuro que organizamos con ASOMEDIOS y en el cual participan representantes de más de 400 emisoras comerciales del país. Por esa razón hablaremos sobre los retos que tiene la radio comercial de cara a la digitalización y las nuevas tecnologías. El primero y más importante reto se debe a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes móviles y la reducción de los precios en los planes de datos. Esta situación se ha visto como una amenaza para la radio, pero con la transmisión por Internet de emisoras radiales ahora el panorama para la radio es más amplio. Por ejemplo, una persona que vive en Australia ahora a través de Internet puede escuchar una emisora colombiana. Así la radio puede convertir su gran audiencia en comunidades activas y comprometidas con sus oyentes. Con las nuevas tecnologías las estaciones de radio pueden crear estrategias de mercado convergente en conjunto con sus anunciantes donde el eje será la radio, pero los mensajes estarán acompañados de actividades en redes sociales, aplicaciones móviles, entre otras ventajas. En este nuevo contexto la radio, tal como lo hace la televisión y otras industrias, podrá identificar nuevos modelos de negocio y diversificar la pauta publicitaria. Es por esto que en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos convencidos de que la era digital, más que una amenaza para la radio, es una gran oportunidad. Me despido dándoles un gran abrazo digital. Y recuerden que pueden conocer más sobre los avances de la política de contenidos digitales en www.vivedigital.gov.co y a través de Twitter utilizando el hashtag contenidos digitales. Un abrazo. Si usted es de los que solicita un servicio de taxi a través de la línea telefónica, le cuento que ahora por las vías de Bogotá rueda una nueva generación de taxistas tuiteros. Con un trino ellos responden a su solicitud y se convierten en un ejemplo ciudadano. Mi nombre es Jaime Vargas, yo soy arroba taxista rolo, tengo 1,400 seguidores. Oscar Javier Vargas, arroba taxista Bogotá. Taxista tuiteros, sinónimo de seguridad, respeto y mucha amistad. Yo era muy renacido en las redes sociales. Facebook, si tengo 100 amigos, es mucho. Véis los compañeros de colegio. Twitter no lo entendía y todavía más o menos no lo entiendo. Un beneficio grandísimo de utilizar más el Twitter que un radiotelefono o un satelital, es el contacto directo que tengo con el usuario. Yo cuando reservaba por radiotelefono o trabajaba de noche y cumplía mis servicios de radiotelefono, es el de, hola, buenas tardes señor. Mírense, no hay más conversación. Hoy en día, hola Jaime, ¿cómo estás usted? ¿Cómo se metió acá? Qué felicidad, que uno, tú eres lo máximo, un ángel. Le cambiaron la vida porque usted llega a la casa. ¿Y qué? ¿Cómo le fue con su Twitter? No bien. Tengo 3.400 personas que están vigilando lo que hago, lo que escribo, cómo le respondo a los usuarios y lo sé, que tengo que responder y comportarme muy bien. Que digan, en la vida va un taxista Twitter, que es el que respeta las vías, el que coloca su direccional, el que le da paso al peatón. Ese es el taxista Twitter. Estoy convencido de que subimos de estrato. Ya no somos taxistas. Somos taxistas Twitteros. Como estas historias que les hemos presentado, queremos que ustedes nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a vivedigitaltv.com Además los invitamos a seguirnos en Facebook, la página es Vivedigital Colombia y en Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Chao, nos vemos en la red. Vivedigital Vivedigital Gracias.